Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. Es una época futbolerísima. De seguro hay miles de fanáticos del soccer que cuando juegan se imaginan así que son Neymar o que son Messi o que son Ronaldo. Pero oiga, se imagina de verdad llamarse así. No cabe duda de que el fútbol marca tendencia e inspirados por los astros del balonvier, muchos padres de Nuevo León han decidido registrar a sus hijos con nombres como Neymar, Beckham, Robben o Robinho. Gilberto Treviño Aguirre, director general del registro civil en el estado de Nuevo León, aseguró que la fiebre del balonvier ha alcanzado a los pequeños. Ahorita estamos en épocas de mundial y tenemos aquí registrados una gran cantidad de nombres con jugadores extranjeros. En Nuevo León desde el 2011 al 2014 ha habido un boom de nombres de niños con el nombre Neymar. Entonces vemos que hay una gran influencia. Tenemos 15 Cristianos Ronaldos aquí en Nuevo León también, dos David Luis y vemos que es una gran influencia sobre el fútbol que tiene sobre los padres para nombrar a sus hijos. El jugador holandés Arjen Robben, que fingió un penal y que eliminó a México, también tiene a sus admiradores, Sergio Montanos. Así lo revelan los ocho niños de esta ciudad que llevan su nombre. Otros apelativos con que se han registrado menores son Iker, Van Persie, Messi, Thiago y Didier. Sin embargo, Neymar lleva la delantera con 342 tocayos. Pensar, como les digo, un poco más en los niños, porque en un futuro ellos son los que, o sea, ¿qué onda con esos nombres? ¿Qué onda con lo que les están diciendo y todo eso? Imagínense en un futuro, ¿cómo les van a decir sus amigos, sus compañeros? No sé, ¿verdad? Una cosa es, bueno, están mal, son no muy comunes, pero yo digo, pues está mal, que puede ser bullying, como usted dice, en la escuela, a todos nos pasa, está bien, es su ídolo. Yo conozco a un muchacho que a su hijo le pusieron Justin, y se ve bien feo, se escucha bien feo, la verdad. La verdad, este, ay, pues, ¿qué van a hacer? ¿Al rato van a hacer Don Neymar o qué? Cuando ya sean viejitos, ahí van a ir a la tienda de Don Neymar. De acuerdo con el titular de Registro Civil, los jugadores locales también han impuesto moda, ya que por ahí andan pequeños con los nombres de Lucas Lobos y Suazo. Con información de Araceli Garza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.